suuuuurse por favor y written suuuuurse 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 nicoache nicoache entro que signiore designaar designa que identificaron nicolea que se imana legitan nicolea prensa la recomendación, me llevo en un momento, no necesito aportar a otro, no solo por el colegio, que ya le dudo a los señores de la necesidad de firmar y obtenerla en su decisión, andando, y combinando con la gente en el tronco, no cortando los santos de exacto, los seis años, que no se afaga en el santuario, que no se afaga en el santuario, que no se afaga en suカンタ process, su estado y que no se alcoge la parte izquierda todas en las comunidades, que no se alcoge la parte izquierda, esas comunidades, los centes de la vida izquierda, que no se alcanza, pero no se alcanza en las plantas, que no se alcanza la parte derecha, que no se alcanza, muy bien, no lo cual se alcanza, ni a las que es un cogerano, a un trato de buena comisión, a un saludo, los ayuntos a tener otros sitios del mundo, y que tenemos, es decir, la seguridad de la gente que tiene. La banda entre dentro de la cittad, que es un ejemplo de la mano, la cita sobre su terapéutica, hay otra conferencia de la cittad, que se ataca de los sitios, y no le responde a la cittadina. Sabiante que era un problema que yo he dicho, y no he dicho que los hasta unos días de la cittadina en el que se trata de la cittadina. De 72 Tsornavano, el 3 de la centavos del diciembre, sí que habría sido un error de sus autoritario no meter el tronero, y que dice así, que había usado un look y nada decirlo a poco el sufrimiento, que habría dado el poder de la situación a esa situación y el descontro y eso para ti, para poder un futuro listo, yo no puedo darme la gente a mí. Y no me da la declaración, pero no es lo que me da la ley. Pero no me da la ley te da su, pero no me da la ley. No, 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 no. Amén. 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 Y no, porque no necesitamos hacer grandes discursos y intensiveные, y empantar la gente, porque la nuestra visita desde el mercado del ingenuo, que no debemos presentar los ingenios, entonces, es nuestra visita, porque nosotros nos debemos hacer sus manos de la vainilla, que hacerse un trafico por que los ingenios de todas las que no permitan, no permitan porque en losлонos sí. Y no, precisamente lo que hay que hacer esa difícil, cuando se la verdad era famosísima, Estaba en la casa de un link que era malado, malalizado, un recorrido de la sotipana con una otra suola, que le dieron a la casa, que le pagaban a la vacana. Era un poco de tesis, le fazían un poco de servicio, un link que se fue en la Teresa. La Teresa, porque no lo hizo el tema, incluso no son negros de estarlo. La Teresa es muy, pero lo hacíamos antes de la mente así. La cual estaba haciendo la opsla, darse Fairドale, que la agricultura, que llegan los 10 años, algunos teardes, los dabei irían a esta asizarme de la foto. Está bien, llegando a la foto, que no se sitenrán con las cosas. Que es todo el que Jessicaấn varía, dijo el tiempo, ¿no? De la casa, en eso iría a работать pasando en жить? Tiso, en ellos. Gracias por ver el video.